Hola, ¿qué tal familia del Dicho? El día de hoy estamos con amigos del Dicho, por supuesto, Isadora González. Qué gustazo venir a ver tu obra increíble, que de verdad, la invitación está hecha para que todos no se la pierdan. Híjole, tienen que venir al Teatro Wilberto Cantón todos los miércoles a las 8 de la noche a escuchar un texto de Adriana Hameken. No, no saben. Es la historia de cuatro mujeres y todas sufren de violencia intrafamiliar de alguna u otra manera. Psicológica, física, etcétera, etcétera, etcétera. Son problemáticas que viven las mujeres y que de verdad está muy bien dirigida por nuestro nuevo director Omar Fierro. Está muy bien escrita, como dije antes, por Adriana Hameken y está muy bien actuada por todos mis compañeras. Tiene un súper elenco, tienen que venir. Y sabes que está muy padre, que hay diferentes momentos en la historia en las que te va a arrebatar una sonrisa, te va de pronto a poner a reflexionar y también, por qué no, alguna lágrima. Exacto, tiene cosas chistosas, de pronto entras en una catarsis, ya sea de risa o de llanto. Siempre se van a identificar con algo de lo que sucede en la historia y de verdad, vengan a involucrarse y a conocer a estos maravillosos personajes porque de verdad vale muchísimo la pena. ¿Cuál es tu personaje, plática? Yo soy Camila. Camila estaba casada con un señor que se llama Uriel y muere. Y nos enteramos cuando llega a su casa con la urna, las cenizas y demás, que pues Uriel no era tan buen marido como uno quisiera. Y la golpeó y la maltrató y pues la tenía totalmente sometida psicológicamente y pues un día se muere. Y ahí empieza la onda, la libertad y muchas otras cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Empieza una nueva vida, digamos. Y bueno, yo creo que muchas personas que vengan también se van a identificar. Lamentablemente es algo que se vive hoy en día, la violencia contra la mujer y más entre pareja. Y bueno, definitivamente a pesar de todo eso también va a haber momentos de muchísima nostalgia, de risas y satisfacciones, ¿no? Vénganse a divertir un rato, vénganse a desestresar, a dejar los problemas que uno trae en el día con día. Y de verdad, les garantizo una hora y cuarto de muy buen teatro. Pues ya lo saben, los miércoles, el próximo miércoles lo esperamos para que ustedes vengan, disfruten por la noche en compañía de su pareja. Es más, que vengan en pareja, eso sería muy interesante, un juego muy interesante que venían en pareja. Sí, les gusta a hombres y mujeres, de verdad, de verdad es una excelente obra, se las recomiendo, no porque esté yo trabajando aquí, pero yo la vi antes de entrar a esta compañía y de verdad muy buena obra. Isadora, muchísimas gracias. No hombre, gracias a ustedes, los esperamos, ¿eh? Wilberto Cantón, 8 de la noche, todos los miércoles. Aquí los esperamos, hasta luego.